Decía Dargoma Hernández que necesaria e imprescindible, esencial la colaboración con los ayuntamientos. Ha sido la antesala de todo lo que hasta ahora ha terminado en una concentración. ¿Cuántos años llevan reclamando los diferentes consejeros del área, del CAF, del Agua en Fuerteventura, reclamando a los ayuntamientos que ellos también tienen nada más y nada menos que un 40% de responsabilidad en las cuestiones del CAF? Pues bien, ahora parece que sí, que esa responsabilidad se está convirtiendo en trabajos, en obras y que los ayuntamientos empiezan a asumir que cuando los vecinos se hartan y claman en la calle, no solamente están dirigiendo las flechas hacia el Cabildo, sino también hacia los municipios. Nos lo decían los vecinos esta semana, que querían que las páginas institucionales de redes sociales, cuando el Cabildo informa sobre una avería, el ayuntamiento se haga eco y además vaya un poquito más allá, que el ayuntamiento especifique con detalle a qué pueblos afecta de su municipio y no hable tanto de los eventos de los fines de semana y sí de los problemas que los vecinos hacen que acudan a estas redes. David de Vera, alcalde de Puerto del Rosario, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, le suena a esto, ¿no?, de pedir responsabilidades también. Bueno, pedir responsabilidades no, recordarles las obligaciones a los ayuntamientos. Sí, sí, no, 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 y estamos hablando de que los ayuntamientos somos quienes tenemos la competencia del suministro de agua de consumo humano en cada uno de nuestros municipios, que esa competencia se delegó en su momento en la constitución del CAF. El CAF está asumiendo toda esa presión y responsabilidad, pero somos nosotros los ayuntamientos en colaboración con el Cabildo quienes conformamos esta entidad como es el consorcio, una entidad pública, y que necesitamos, de alguna manera, restricturar para hacer frente a todos un buen servicio que se debe prestar a todos los ciudadanos. Pero sí es verdad que no podemos, como se escuchaba en muchas ocasiones, algunos alcaldes o alcaldesas que exigían al consorcio el restablecimiento del agua cuando realmente nosotros formamos parte de la Junta de Administración del consorcio, somos corresponsables de la gestión del consorcio y también cofinanciamos el consorcio, como bien decía ahora el consejero, con esa derrama de los incrementos de los costes energéticos que ha sido asumida en un 40% por los ayuntamientos y un 60% por el Cabildo de Fuerteventura. Bueno, decía Dargoma que los vecinos, obviamente, pues tienen, creo que no se le puede discutir ni una de las demandas. Ayer hubo vecinos de Almácigo, David, concretamente un ganadero, que pues muy, 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 muy sensibilizado con el tema, con la angustia en la voz, en la mirada de no poder darle agua a sus animales, hay que vivirlo, eso también, estar todo el día llevando aguas de una pila a la otra, como él lo explicaba. Se hablaba de Ampuyenta, donde únicamente tienen agua por las noches, hablaron de casillas, que esto también es un tema ya crónico, la falta de agua en casillas, bueno, pues llevamos muchísimos años escuchando. También de la Rosa de la Monja, donde en el caso de Puerto del Rosario decían que a los problemas de accesibilidad también se sumaba la falta de agua casi de forma intermitente. Ustedes tienen un mapa, como el que ayer se pudo visibilizar, en el caso de los vecinos, vinieron principalmente de entornos rurales, que son aquellos que han estado más callados durante todo este tiempo y que ahora, sin embargo, ya están rozando la desesperación. No, totalmente hay que respetar, porque tienen toda la razón los vecinos que ayer se manifestaban con respecto a los costes de suministro y al poco servicio que se desarrolla en el consorcio, que no es relacionado con el esfuerzo que se realiza para garantizar el servicio. Hablamos de que en estos últimos años, Fuerteventura ha declarado varias emergencias hídricas, principalmente por obsolescencia de la red. No son como otras emergencias hídricas que se han declarado en Canarias, como fue el Hierro, la Gomera, que fue por la escasez de lluvias, sino que en el caso concreto de Fuerteventura y Lanzarote, estas emergencias hídricas fueron por la obsolescencia de la red. Y vemos cómo se están llegando a situaciones de crema a la hora de garantizar el suministro. Y eso no conlleva que dentro de los operarios, trabajadores del consorcio, no se está haciendo un esfuerzo, pero muchas veces las herramientas con las cuales se dispone son insuficientes para hacer frente a esta situación. Una situación que sobrevenida con todos estos años, lo que ha pasado, incrementa la población, obsolescencia en algunas redes principales, porque cuando hablamos de esas redes principales, hablamos de esas redes de transporte que mueven el gran volumen de agua en toda la isla de Fuerteventura, no solo del centro principal de producción, que es de Puerto Rosario, sino también de los centros alternativos de producción, como es Corralejo y Gran Terral. Por lo tanto, es ahí donde se ha actuado, es ahí donde el consejero ha detallado, a Dargómez Hernández ha detallado cada una de las obras que están declaradas con emergencia, que se están llevando a cabo, se están desarrollando, y que son parte esencial. Se hablaba, y así lo escuchaba, de que traer unos técnicos que de alguna manera supervisaran o buscaran un plan estratégico para... Es decir, ese plan existe, ese plan está hecho por los técnicos propios del consorcio, Cabildo y Ayuntamiento, se llama Picaba, ese plan determina las principales necesidades y urgencias en el restablecimiento del suministro de agua, y con estos 18 millones de euros, más los 22 que se han empleado anteriormente, en estos años atrás, se está reestructurando parte de esa red de transporte que es esencial para Fuerteventura. Luego podemos establecer unas obras secundarias, que son las que debemos llevar los ayuntamientos dentro de nuestros municipios con el cambio de las redes de suministro dentro de aceras, asfaltados y demás, sustitución y renovación de todas esas redes para evitar pérdidas, para mejorar presiones, para mejorar lo que es el suministro. Pero el principal problema que a día de hoy tenemos son esas redes de transporte generales que son las que se están actuando por parte del consorcio y por parte del Cabildo de Fuerteventura. Los ciudadanos ayer pedían tiempos, David, pedían calendario aproximado, y es lógico, porque incluso en esta manifestación vino, bueno, pues estuvo acompañando, decía que como majorero y como vecino, el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, que además nos contaba que había pedido una comparecencia en el Cabildo a Lola García en el próximo pleno para conocer eso que usted se está relatando. ¿Cómo van las obras del Picabas? O en caso de que el Cabildo ahora mismo no autorice esas obras y haya pensado en una alternativa, ¿cuál será y cuáles van a ser los tiempos? Nosotros le hemos preguntado qué fue de todo lo que él había también anunciado en aquel momento, que finalmente no se ha materializado, pero ¿se puede hablar de tiempos? Hay una frase, sí, 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 sí se puede hablar, y sobre todo la línea de impulsión a herradura es una línea que debería estar terminada en marzo, febrero, marzo de este año. Se ha pedido una prórroga por esas pruebas de presión y demás, y ya vamos retrasando, porque se debería haber terminado previo al verano y hubiéramos pasado un verano diferente al que hemos pasado ahora mismo con esos cortes de suministro. Es verdad que a la empresa se le está sancionando un coste diario por la no finalización en el plazo establecido, pero no es la solución, la solución es finalizarlo cuanto antes con las garantías necesarias para tener esa arteria principal de impulsión cuanto antes terminada. Y ahí sí va a ser un punto de inflexión una vez se culmine esa obra, porque esa obra sí va a garantizar, por lo menos tener en esos depósitos de cabecera, de reserva, tener ese volumen de agua que se está produciendo en Puerto Rosario. Cuando se rompe esa red es que no podemos producir porque no se puede transportar esa agua a los depósitos de cabecera. En cambio, cuando esté saneada y renovada esa red, que será en breve, y hablamos en breve, el consejero seguramente tendrá otra fecha, pero en menos de un mes tiene que estar activa, significa que toda esa masa de agua que se genera en la estación desaladora Puerto Rosario se puede trasladar a los depósitos de cabecera y de ahí, de forma inmediata, trasladar a los diferentes núcleos y así evitar estos cortes de suministro. Si me preguntaba por el anterior presidente del Cabildo, si hay una persona que ha aprovechado la administración pública porque ha hecho proyectos, ha cobrado por parte del Cabildo, por parte del ayuntamiento, elaboraciones de depósitos, elaboraciones de redes hidráulicas, de hecho ha sido sancionado también por el propio Cabildo en su época de técnico por incumplimientos, retrasos, en falta de entrega, documentación del plan estratégico hidráulico, el más que ha tenido un aprovechamiento económico de las infraestructuras hidráulicas del Cabildo y del consorcio ha sido el señor Sergio Llorez, por lo tanto es lógico que él no solo tenga ese conocimiento, sino también tenga muchas de esas corresponsabilidades a la hora de esos incumplimientos, y solo me remito a información pública que se publica en la plataforma de contratación con muchos incumplimientos a la hora de entrega de proyectos, de planes de terapéuticos, y hablamos desde la época que estaba el señor Manolo Miranda en el año 2010, donde ya se estaban iniciando los primeros planes de inversiones hidráulicas en la isla de... Y donde en aquel momento se estaban cargando esos informes a Sergio Llorez como ingeniero, estamos hablando de un Sergio Llorez en aquel momento como profesional, con lo cual conoce perfectamente este plan, ¿no? O sea, lo ha definido y ha cobrado por él, quiere decir usted. Sí, sí, que no solo ha cobrado, sino también se le ha sancionado y se le ha abierto expediente por incumplimiento en el consorcio. Pero bueno, sin atender a politizar esa manifestación de ayer, que ayer fue una manifestación donde realmente todos los vecinos y vecinas de la isla Fuerteventura que estaban afectados por el suministro de agua estaban presentes y con toda la razón. Por lo tanto, a nosotros que tenemos esa responsabilidad no nos toca otra cosa que escuchar y reaccionar. Reaccionar significa que poner todo el empeño y el esfuerzo para que lo que hoy es un problema, mañana esté solucionado, no volver a cometer esta situación de corte de suministro. Y solo quiero poner, por ejemplo, la isla de Lanzarote. La isla de Lanzarote, a través de INALSA, era un consorcio público con producción pública, el suministro público, a día de hoy es privado, se ha externalizado y sigue teniendo los mismos problemas de producción y abastecimiento en la isla de Lanzarote. Pero ahora, sobre todo, con la mayor complejidad de que ya es una entidad privada gestionada por Canal Gestión Aguas de Madrid, y hablamos de que realmente la inversión que se ha realizado no ha sido la efectiva que conlleva. Nosotros, el consorcio de Aguas de Fuerteventura, tiene que seguir siendo público. Hay que poner todo el esfuerzo e inversión necesaria para restablecer y revertir esta situación. Y es verdad que con ese picabas y con el esfuerzo de Cabildo, que Cabildo ha sido el gran ejecutor de estas obras en el consorcio, y los ayuntamientos, a través de la renovación de las redes de menor escala dentro del municipio, es la posible solución a corto y largo plazo, para que en un plazo no más de dos años, estar hablando de otra situación totalmente diferente a la que vivimos hoy en Fuerteventura. De acuerdo. Pues bueno, vamos a intentar que esas obras y de la mano de las instituciones, Cabildo Insular, ayuntamientos, y no quiero olvidarme también de Manuel Miranda, consejero del área en el Gobierno de Canarias, con el que hemos podido hablar hoy fuera de antena desde muy temprano. Le hubiera gustado incluirse, también incorporarse a esta conversación, pero desde las ocho de la mañana, hoy el Gobierno tiene precisamente una reunión muy importante con respecto al agua y seguramente con respecto a ese borrador de presupuestos en los que el agua y sus infraestructuras van a copar buena parte de las partidas. David de Vera, feliz jornada. Esperemos que se cumplan todos esos buenos propósitos. Muchas gracias. Y sobre todo, no nos queda otra cosa a nosotros, los que estamos más frente, y no buscar mirar hacia atrás, sino realmente hacernos responsables de nuestra responsabilidad como cargo público a la hora de solucionar este problema. Exacto, exacto. Ser constructivos, ¿no? En este caso, solucionar problemas, al fin y al cabo. Gracias, David de Vera, alcalde de Puerto del Rosario. Buenos días. Un saludo. Un saludo.